Son las 9 de la mañana con 12 minutos y ya estamos de regreso en matinal nuestra casa para seguir acompañándote como siempre hasta las 12.30. Hemos seguido muy de cerca lo que ocurrió el día 1 de septiembre, día viernes, arrancando el mes que recién pasó, vivimos una tragedia como región del Bío Bío, particularmente en la comuna de San Pedro de la Paz. Un accidente que involucró a un taxi bus y al Bío Tren, una colisión que resultó con 7 personas fallecidas, una serie de personas lesionadas, un juicio que todavía está a la espera de la formalización para el chofer justamente de esta micro. Y hoy queremos conversar con una de las sobrevivientes de este fatal accidente. Está con nosotros Kimberly Escobar, ella es estudiante de enfermería, quien vivió en carne propia lo que ocurrió ese día, esa mañana, más bien del 1 de septiembre. ¿Cómo estás Kimberly? Bienvenida y gracias por hablar con nosotros. Hola, bien, ¿y ustedes? Bien Kimberly, estamos obviamente con la intención de poder conversar contigo, poder conocer tu testimonio, lo que sucedió ese día, las consecuencias, pero sin el ánimo de revictimizarte porque obviamente sabemos lo difícil que es para ti. Así que obviamente de antemano, si es que hay alguna pregunta que te incomoda, obviamente estás en la libertad de poder decirnos precisamente que no la quieras responder. Lo que queremos hacer obviamente con mucho respeto hacia ti y hacia las familias de las víctimas y por supuesto a quienes todavía se están recuperando. Partiendo por eso, ¿cómo estás tú hoy físicamente de salud también con respecto a lo que pasó este 1 de septiembre? Bueno, actualmente físicamente me encuentro, yo tuve una fractura de fémur y tuve una lesión en la cara. Y he estado con el proceso de recuperación, de rehabilitación, va a ser un proceso largo, pero lo estamos logrando. Nos alegramos de que así sea Kimberly, para que nos cuentes también un poco acerca de ti. Decíamos que eres estudiante de enfermería, nos imaginamos también ese día te estabas trasladando quizás por labores asociadas a tu carrera, para que nos cuentes acerca de tus jornadas, tu día a día y cómo ha sido también desde el accidente hasta la fecha. Sí, yo soy interna de enfermería. Llevaba un mes ya viajando hacia el CESFAN y me quedaban exactamente dos meses para terminar y tener mi título universitario. Y eso. ¿Y cómo cambió desde el 1 de septiembre precisamente este proceso? Obviamente me imagino que tuviste que congelar, dejar de obviamente participar en esta práctica. ¿Cómo ha sido eso también para ti desde el punto de vista de tu carrera? Que me imagino que se va retrasando también en los tiempos, en tus programaciones, en tus objetivos. ¿Cómo lo estás viviendo hoy? Sí, lamentablemente se va a tener que posponer. Depende de mi recuperación. Lo más probable es que la reinicie el otro año, que puede ser el primero o segundo semestre. Y se va a atrasar todo. Sí, Kimberly, llevabas un mes viajando al CESFAN Bocasur. Nos imaginábamos, ¿cierto?, que está precisamente en el sector donde fue el accidente. Esto, el ingreso del sector de Michaeu, es verdad, ese cruce ferroviario. Cuéntanos también, porque tú eres usuaria de transporte público, ¿no? Ese día estabas viajando justamente en esta micro perteneciente a la línea de buses San Pedro del Mar. En tu día a día, en ese mes que te tocó hacer este mismo viaje para poder realizar tu internado, ¿cómo era tu experiencia como usuaria de transporte público? ¿Viviste en otras oportunidades, quizás, o te tocó ver imprudencias, por ejemplo, en la conducción, tanto de choferes de micro como de vehículos particulares? ¿Por qué sabemos esta situación en las líneas férreas es algo que lamentablemente ocurre todos los días? Sí. Bueno, de la línea férrea me tocó vivirlo, pero no la había visto anteriormente. Pero sí, mi día a día, muchas veces me tocó ver que los choferes, tanto de los microbuses o de los autos, se pasaban en rojo, no esperaban, aceleraban, andaban rápido. Ese era la mayoría de mi día a día para ir al CESFA, porque mi recorrido que hacía igual era largo. Desde ese momento, obviamente, para ti, del accidente, todo cambió finalmente. O sea, tus sueños, tus metas, tus objetivos, tus tiempos cambiaron con todas las consecuencias que eso significa. ¿Qué recuerdas de ese día, de ese movimiento también que hiciste al interior también del microbus, que finalmente termina siendo impactado por el videotren? Bueno, de lo que recuerdo en ese momento, bueno, hay un video circulando y claramente yo estoy escuchando música. Y estoy mirando por la ventana y veo a dos autos parados detrás, o sea, delante de la línea que ya estaba abajo. Y yo en mi mente digo, ¿por qué el bus va a cruzar si están los dos autos parados, la línea abajo? Y aparte, muchos autos, todos los autos tocando la bocina. Y aparte la bocina del videotren. Y es lo último que alcanzo a escuchar, porque después fue el impacto. Sí, Kimberly, nos imaginamos además todo lo que eso remueve también en ti, en términos emocionales, psicológicos. Un recuerdo difícil de borrar, nos imaginamos. ¿Cómo ha sido también ese proceso para ti en lo personal? Sabemos que hay una recuperación física que afortunadamente en tu caso puedes contar, ¿no? No así en otros, que ya lo decíamos al principio de esta conversación. Pero también me imagino hay una reparación psicoemocional importante, ¿no? Sí, aparte psicoemocional para mí es que involucra a mi familia. Porque ha sido un cambio completamente radical de convertirse en una persona activa, que realizaba ejercicio, que le gustaba salir. El no poder realizarlo ahora porque mi proceso de recuperación igual va a ser un proceso largo. Entonces ha cambiado completamente. ¿Ya has pensado, por ejemplo, en volver a utilizar el transporte público? Te pregunto porque como usuaria tú veías imprudencias antes. ¿Alguna vez sentiste temor, por ejemplo, de verte involucrada en un accidente? Quizás no de la magnitud como el que ocurrió, pero de repente uno dice, chuta, este conductor quizás va a pasar algo. ¿Cómo lo enfrentas al día de hoy? ¿Volverías, has pensado en ese momento, de volver a subirte una micro? ¿Actualmente no lo sé? Tampoco sé cómo voy a reaccionar en el momento que me suba alguna micro, pero las veces que mi vida estudiantil uno siempre está propenso a tener un accidente, la verdad, porque... Sí, bueno, es algo que lamentablemente estamos todos expuestos finalmente, pero las consecuencias que tuvo este accidente son terribles finalmente, por la influencia. También, obviamente, hay un proceso judicial de por medio, ahí la justicia determinará, pero las consecuencias están finalmente. O sea, nos dices que tu carrera se postergó, lo que va a significar que, bueno, para quienes estudiamos en la universidad y nos retrasamos, aunque sea un mes, dos meses, es pagar el año completo muchas veces, los tiempos, en fin, la programación, tu vida, el día a día. ¿Qué acciones legales también estás tomando o quieres tomar tú o quieres tomar tu familia también en medio de la gran cantidad también de acciones legales que hay en torno a esto? Claro. Bueno, después del accidente estábamos trabajando en colaboración con un abogado, que principalmente es para buscar a los responsables y que se haga justicia a esto, para que no sigan ocurriendo esta gravedad de accidentes. Pero lo demás lo ve. ¿Sí? ¿Qué querías agregar a lo que nos estabas comentando? Que al final las acciones legales principalmente la está viendo nuestro abogado. Sí, acciones legales en contra de quienes resulten responsables. Tenemos que mencionarlo, por supuesto, porque es importante que el próximo martes 17 de octubre será la formalización de manera telemática de Alejo Santander, el chofer, justamente del taxibus en el que tú te trasladabas. Esa es información que ha trascendido, que usted puede encontrar también en canal9.cl. porque él todavía está internado en el hospital traumatológico, recuperándose también de las lesiones que vivió. Ahora, Kimberly, bueno, hay todo un tema con respecto a la conectividad en el Gran Concepción. ¿Tú eras quizás consciente antes de este accidente o eras partícipe de estas discusiones? Incluso hubo movilizaciones por parte de sindicatos de universidades, de trabajadores de universidades, de estudiantes con respecto a la realidad del transporte público en el Gran Concepción. ¿Tú antes tenías una mirada crítica, por ejemplo, respecto de lo que pasaba, particularmente en la comuna de San Pedro de la Paz? No sé si tú eres de la comuna o tenías que trasladarte desde otro sector, pero te tocó vivirlo en carne propia día a día por un mes y terminando además con un accidente con consecuencias fatales. Claro. Sí. Yo viajaba, no sé, de San Pedro. Yo viajaba de Concepción hacia San Pedro. Pero no me veía partícipe, nunca fui como partícipe de ver todo eso. ¿Cómo viviste tú? Porque estabas terminando tu carrera universitaria, pero me imagino que también tu carrera de enseñanza media y todo el proceso universitario te subiste al transporte público. Yo sé que hay una crítica muy grande de estudiantes, por ejemplo, hacia los buses Coronel Lota, de maltrato. En un ratito más también vamos a tener precisamente una denuncia de un estudiante con respecto al tema del pase del transporte escolar. Se han levantado muchos movimientos, como dice Camila, que incluso permitieron que los estudiantes en práctica no se hubiesen cuestionado a la hora de ocupar su pase escolar. ¿Cómo viviste tú esto? Yo soy de Chillán, y perdón la autorreferencia, pero afortunadamente a mí no me tocó mucha relación cuando yo vine a estudiar, ni siquiera en Chillán, con la locomoción pública. Yo vivía muy cerca, acá también de la universidad vi muy cerca, no viví eso que escuchaba de mis compañeros todos los días, de discriminaciones, problemáticas, que no los respetaban. ¿Cómo viviste tú esa relación con el transporte público en tu época estudiantil? Cercano. Porque muchas veces uno se sube a la micro, muestra el pase, te quedas mirando como raro, como de si está como al año, a veces casi que le tiras la plata del vuelto que uno le da, como todo eso. Como que uno se sube a la micro y sabe al tiro si el chofer, no sé, es simpático o no, pero muchas veces no es buen trato con los estudiantes. Y eso es una de las tantas aristas que podemos abordar en torno a la realidad del transporte público, particularmente acá en el Gran Concepción. Sin duda lo que ocurrió ese 1 de septiembre escapa a todo análisis que se pueda hacer respecto del trato, de las condiciones laborales. Siempre esto se discute como desde lo administrativo, pero acá tenemos una consecuencia fatal, real, brutal para muchas familias como la tuya y Kimberly, que afortunadamente hoy día cuentan contigo, pero de cara también a un proceso muy extenso de recuperación. ¿Qué es lo que se viene para ti en esa materia de ahora en adelante? ¿Cómo es, si nos puedes contar parte de lo que ha sido tu proceso en particular de recuperación? ¿Hay terapia quinesiológica, terapia física? ¿Estás al día de hoy con terapia psicológica, por ejemplo? ¿Y también cómo se articula todo eso? Porque sabemos que nuestro sistema muchas veces es de difícil acceso. Sí, actualmente sí estoy con terapia quinesiológica y ha sido un proceso duro, más que la rehabilitación, el dolor de las terapias que uno tiene. Y estoy a espera de tratamiento tanto psicológico. Hay que esperar por el sistema del salud. Bueno, sí, es una de las críticas también a nuestro sistema. Hubo situaciones también que nosotros estuvimos comentando con respecto a la falta de ambulancias en San Pedro de la Paz, el tema de la conectividad, el tema de cómo llegan los vehículos de emergencia. Si con este caso lamentablemente trágico, se levantaron, o en realidad se levantaron estos secretos a voces que hay finalmente. Con la consecuencia que esto significó para siete familias que perdieron a su ser querido y varias otras que incluso todavía se encuentran en recuperación en el hospital. ¿Has tenido la oportunidad de saber cómo están los otros pasajeros con respecto a también entender? Bueno, ahí uno, y como comentario personal, dice, sí, estoy complicado, pero tal vez la saqué mucho mejor o más barata que otra persona a lo mejor. ¿Has tenido esa oportunidad de conversar con los otros involucrados en este accidente? No, no tuve la oportunidad porque a mí me trasladaron al hospital de Higueras y creo que solo me trasladaron con otra persona más. Entonces cuando estuve allá como que tenía más información al tanto de la persona que la trasladaron conmigo, pero el resto de la gente no supe nada más. ¿Y cuánto tiempo estuviste hospitalizada antes de llegar a tu casa más o menos? ¿Si es que nos podés contar? Menos de una semana, porque me trasladaron después a Los Ángeles, a mi ciudad de origen. Perfecto. Tú eres de la provincia del Bío Bío entonces y por estudios te encontrabas acá. Como varios estudiantes. Como muchos estudiantes y me imagino que eso también hizo que el proceso fuera un poquito más duro, ¿no? En términos de estar hospitalizada acá, lejos del hogar, del núcleo, del origen. Afortunadamente hoy día ya puedes estar, nos imaginamos también en compañía de tu familia, viviendo esta recuperación Kimberly. ¿Qué esperas tú de la justicia? ¿Qué esperas que ocurra con esta acción legal que has emprendido tú en particular con tu familia, pero también de querellas de otras familias, incluso de familiares de personas que fallecieron? ¿Hoy día además tenemos que sumar también una querella interpuesta por parte del alcalde de la Comuna de San Pedro de la Paz en contra del Estado? ¿Qué esperas tú de la justicia? Bueno, principalmente que se tomen las medidas necesarias para poder tener una investigación exhaustiva, para que se pueda mejorar y que se cumplan las fiscalizaciones, porque este tipo de accidentes no puede volver a ocurrir. ¿Quieren llegar hasta las últimas consecuencias o con lo más que pueda dar nuestra justicia en este caso? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Que si estás dispuesta o están dispuestos con tu equipo, con tu abogado también a llegar a las últimas consecuencias para que finalmente se haga justicia o que ustedes sientan que se hizo justicia? Sí. Sí, porque hace poco igual hubo un accidente parecido, así que algo anda mal para que vuelvan a ocurrir esos hechos. Y para preguntarte, bueno, me imagino que el proceso para ti viene también después en lo académico. ¿Estás pensando o todavía no te lo planteas en volver a trabajar en el mismo CESFAM? ¿O ya derechamente quieres buscar otra alternativa? Y me imagino que hay conversaciones con la universidad. Sí. No, no creo volver al mismo CESFAM, pero la universidad me dio la posibilidad de elegir un CESFAM que me quede cerca. Cerca de donde vivo. Sí, Kimberly, te queremos agradecer por este testimonio. Queremos agradecerte por confiar también en Matinal Nuestra Casa, así como confiaste en Radio Bio Bio también para compartir parte de tu historia. Vamos a quedar muy atentos a lo que ocurra también con las acciones legales que han emprendido ustedes en particular como familia. Y bueno, desearte todo el éxito del mundo en la recuperación. Sabemos que es un camino largo. Esperemos que se haga justicia y por supuesto tengas el apoyo también. De nuestro sistema para que puedas acceder a una salud mental también de calidad en este contexto. Un abrazo grande. Muchas gracias igualmente. Que estén bien. Hasta pronto. Impresionante también verla sonreír después de todo esto. Testimonio bastante potente, bastante fuerte, en el cual cualquiera de nosotros puede estar expuesto hoy día, en cualquier circunstancia. Y no solamente respetando nosotros a lo mejor las leyes del tránsito, sino que expuestos a otros que lamentablemente no las respeten y obviamente generen algún accidente. Así que aquí estamos nosotros como Matinal también para representarte a ti, para que nos comentes lo que te pueda estar pasando, tus denuncias, tus problemáticas, a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp, porque sin duda que ese es uno de los tantos objetivos que tenemos como Matinal todos los días. 9 de la mañana con 29 minutos y equipos avanzando junto a ustedes.